¡Hola chicos! ¡Mirad quién ando hoy! ¡Es el pollo Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Le decimos hola! ¡Hola! ¿Queréis que contemos el cuento del pollo Pepe? ¿Sí? ¡Estáis preparados! ¡A la de uno, a la de dos y a la de tres! ¡El pollo Pepe come mucha cebada! ¡Mmm! ¡Por eso tiene una enorme... ¡¿Qué es esto?! ¡Una enorme barriga! ¡El pollo Pepe come mucho trigo! ¡Mmm! ¡Por eso tiene un grande y fuerte... ¡Ay! ¡¿Qué me come?! ¡Un grande y fuerte pico! ¡El pollo Pepe come muchísimo maíz! ¡Mmm! ¡Por eso tiene unas grandes... ¡¿Qué son?! ¡Pastas! Pero si te parece grande el pollo Pepe... ¡Mira cómo es su... ¡Oh! ¡¿Quién está aquí?! ¡Es su mamá la gallina! ¡Mirad qué pequeñito es el pollo Pepe! ¡Y qué grande es la gallina! ¡Y colorido y colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Hasta luego!